también en Argentina hay una correlación con lo que está pasando en el mundo. Y bueno, para ello vamos a hablar en este momento con el director de Portfolio Personal Inversiones, lo tenemos en línea, como decíamos, Matías Roy, es director de Portfolio Personal. Matías, ¿cómo te va? Juan Pablo Marino, te saludas. Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, Matías. Bueno, te molestamos porque queremos saber qué va a pasar con el dólar, ¿no? Es un momento del año complejo en el sentido de diciembre históricamente y sobre todo lo que se viene, ¿no? Enero, febrero, donde quizás la liquidación de divisas y todo lo que tenga que ver con el ingreso de dólares se atenúa y eso puede llegar a tener un impacto en el precio del dólar. ¿Cómo ves vos para este mes y lo que viene con respecto al tipo de cambio? Y bueno, ¿qué impacto puede tener eso en el resto de la economía? Sí, a ver, me parece que primero, lo primero que hay que ver es en el tipo de cambio oficial, digamos, que durante el mes de noviembre el gobierno, digamos, aumentó la tasa de evaluación y el mes de noviembre se remontó la tasa de evaluación de cerca del 3,8%, superior a lo que venía, digamos, siendo en los meses anteriores. Y se ha logrado estabilizar la brecha, digamos, con el tipo de cambio financiero, digamos, niveles de 145, 150, por lo cual se ha empezado a reducir un poco la brecha de cambia, digamos, a tenerla en máximo, si no, en el mes de septiembre, octubre, digamos, ¿no? Después, como voy a decir vos, siempre, digamos, diciembre, enero, febrero, son meses, digamos, de poca liquidación de exportaciones para la Argentina, ya la espera, digamos, de abril, más, cuando empieza un poco la liquidación de soja, por lo cual, digamos, hay que seguir muy de cerca, digamos, cuáles son los resultados diarios que va tomando, que va teniendo el Banco Central en el mercado mayoritario de cambios. Y además se le suma, recién, diciembre, un poco más de pesos en la calle, con el pago de los agitardos y todo, lo cual ejerce cierta presión sobre el tipo de cambio. El gobierno ha tratado, subiendo las tasas de interés, a ver una licitación de letras que hizo el gobierno, con niveles de cerca del 40% en peso, de alinear un poco todas estas variables, es decir, aumentar el tipo de cambio oficial a un ritmo más alto y también aumentar la tasa en pesos para que los ahorristas, digamos, y los importadores no corran hacia el dólar y los exportadores no estén paseando hacia adelante un poco las exportaciones. Pero obviamente son dos o tres meses, digamos, que vamos a estar bastante complicados para todo el mercado a la espera de las novedades que puedan venir de parte del Fondo Monetario. Y en ese sentido, Matías, ¿crees que puede haber novedades en las próximas semanas o esto ya lo ves un poco para el año que viene, en función sobre todo de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, que obviamente eso puede tener implicancias en el FMI? Sí, me parece que no va a haber nada de concreto, digamos, me parece que si hay algo concreto va a ser hacia finales del primer trimestre del año que viene, justamente lo que decís vos es muy importante porque hay cambios, digamos, de los miembros, digamos, de los representantes de Estados Unidos del Fondo seguramente, pero lo que va mirando el mercado básicamente es cuáles son los rumores que hay, sobre todo el punto de vista fiscal, cuál es el déficit fiscal al cual se apunta el año que viene, claramente, y cómo se va a financiar ese déficit para ver, digamos, cuál es el valor que el mercado consiguiera en el cual el dólar debería estar, y en función de la fuerte y la demanda, ¿no? Matías, ¿qué tal? Manuel Pareda te saluda. ¿Cómo es, Matías? Matías, quería preguntarte cómo ves, un poco lo deslizaste en la primera respuesta, pero cómo ves los primeros meses del año que viene, si crees que va a ser similar a lo que venimos viendo durante este año, con el tema de la pandemia y, bueno, una caída de la actividad económica, si crees que va a ser igual o si ves un incipiente, una incipiente recuperación, una recuperación quizás del tema salarios, una caída de la inflación, ¿cómo lo ves en ese sentido, por lo menos, la primera mitad del año que viene? Me parece, digamos, que el tema de inflación va a depender mucho, digamos, de los ajustes que se van a hacer el gobierno con el tema del déficit fiscal, principalmente en los ajustes tarifales y todos los precios que han estado, de todos los precios regulados que han habido, digamos, durante este año, el gobierno necesita acomodar esas variables porque si no va a tener un déficit fiscal muy alto. Con respecto a la actividad, me parece que ya venimos volviendo hace un par de meses una recuperación, y cuando uno empieza a ver los datos, digamos, de las economías que más afectan a Argentina y todo, a Argentina y todo, como pueden ser Brasil, se empiezan a ver buenos números, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Va a depender mucho de dos factores. Me parece que el tema climático para el tema de la cosecha, que va a ser muy importante en la economía argentina y en la economía de dólares que pueda tener el gobierno, y el segundo punto es claramente el tema de la brecha cambiaria, porque, digamos, si el gobierno empieza a perder reservas nuevamente, va a haber una menor cantidad de dólares para las importaciones y va a tener un efecto muy importante en la actividad económica. ¿Y crees que influye que el año que viene haya elecciones? ¿Cómo es tu visión de ese tema puntualmente? Si crees que un año electoral influye en lo que es la actividad económica. Sí, obviamente, digamos, siempre que ha habido un año electoral, independientemente del signo político o del oficialismo, siempre se ha tratado, digamos, de hacer la menor cantidad de ajustes económicos posibles, de tratar de que haya una mayor actividad económica, sobre todo una recuperación vía el consumo. Me parece que es muy pronto para decirlo, y sobre todo si el gobierno trata de hacer ajustes tarifarios y todo eso, lo va a tratar de hacer lo antes posible, para que, digamos, llegadas las elecciones, si hay paso o no, en agosto o en octubre, digamos, se sienta cierta recuperación con respecto a lo que ha sido este año, que es realmente desde el punto de vista económico, para la gente ha sido muy duro, pandemia de por mérito, que ya todos sabemos, ¿no? Matías, sabemos que diciembre es un mes donde llega el aguinaldo, y aquellos que obviamente tienen un resto y quieran invertirlos, van a tratar de buscar las mejores alternativas. Y en ese sentido, ¿hoy qué estás sugiriendo a los clientes con respecto a ese punto, de aquellos que les sobra un poquito de liquidez y quieren invertirlo y tratar de, obviamente, ganar, sobre todo a la inflación, más que nada, ¿qué es lo que están viendo ahí en porfolio con relación a este tema? Ahí te diría que la mayoría de la gente está viendo básicamente a dos tipos de instrumentos, ya sea a través de bonos o directamente de los famosos fondos como una inversión que puede hacer en porfolio, que son instrumentos que ajusten por inflación, como son los bonos o los fondos CER, y ahí hay una variedad bastante amplia, digamos, hay letras que vencen a tres o seis meses, abonos, digamos, muy largos, obviamente tienen otra volatilidad y otro retorno esperado, y si no, vía fondos como una inversión, mucha gente está apuntando, digamos, a los fondos famosos, fondos dolar link, ajustan por el tipo de cambio oficial, esperando, digamos, que esa brecha cambiara el que existe hoy, se va a dar reduciendo. Matías, sí, la última cortita, aquellos que quieren dolarizar, ¿no?, que con los pesos quieren acceder al dólar, sabemos que muchos están restringidos para comprar el dólar ahorro, pero existe en el mercado una alternativa, que es el dólar MET, si me podés comentar en qué consiste para aquellos que no la conocen. Sí, consiste básicamente en comprar algún bono que cotice en dólares, que se compra con pesos, y después acuerda la normativa del Banco Central y la CNRE de cumplir ciertos requisitos que tiene que tener la persona, digamos, en función, digamos, de los requisitos que se han ido poniendo con las diferentes regulaciones, a partir del segundo día, ese mismo activo, ese mismo bono, se puede vender contra dólares y se hace los dólares en su caja de ahorro en el banco. Es una operación, digamos, perfectamente legal y que hace mucha gente, y es la forma, digamos, de poder acceder a dólares cuando uno no pueda acceder porque no tiene la competición. Muy bien, Matías, gracias por estos minutos, y como siempre la seguimos. Un abrazo, Toto. Dale, bueno, hablamos con Matías Roig, es el director del Portfolio Personal Inversiones, justamente hablando un poquito de qué se puede hacer con los pesos, aquellos que tienen, obviamente, la posibilidad, ¿no?, de contar con algún ahorro, sobre todo fin de año, y teniendo en cuenta los altos niveles de inflación, 3,8 en octubre, se prevé alta también inflación en noviembre y también en diciembre. Así que es importante conocer qué alternativas existen y, bueno, bien...